¡Eso! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Cambio de ropa! ¡Elvis! ¡Por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Estupenda! ¡Vamos! ¡Vamos, amor, sí! ¡Diego! Ya era hora. ¡Diego, qué desesperación! Se accidentó el autobús y tuve que acarrear un taxi. ¿No sabrás que te fuiste de rumba anoche y te quedaste dormida? Chico, no seas así, no te te dije sino que se accidentó el taxi. ¿El taxi o el autobús? ¿Eh? ¿Y eso? No, ya sé. Mientras estás esperando el otro taxi, te atracaron. ¡Qué bolas! Yo no entiendo por qué sigues con ese tipo. Iván siempre me dice que va a cambiar y yo no sé cómo dejarlo. Dejándolo, coño, dejándolo. Termina de llegar y arregla las cosas. ¿Nago café? No, ya está recién hecho en la cocina. Ofrécele a Elvis y a Paula. Ay, qué horror. Esa niña se está quedando en el chasis. ¿Paula está? Lista, Diego. ¡Bellísima Paula! ¡Qué bella! Perla Marina. ¿Cómo estás? Acontecida. Hola, Elvis. ¿Cómo estás? Estupendo. Ya te veo. Mi amor, ¿quieres café? Sí, sí, por favor. Sin azúcar, me imagino. Sí, sin azúcar. Ah, yo también quiero. Con azúcar, claro. ¿Cómo sabes? Es porque yo tengo facultades mentales, Eli. Ven, acompáñame. Ven. Manito, ¿tú tienes algo para tratarme esto? Ay, ¿qué te pasó? Esto horrible me ha atracado. Ay, te duele. Ya. Esté sin. Eso horrible me ha atracado conmigo. No, no, eso casi sí. 先 a la próxima.